hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa el vídeo de hoy os voy a enseñar las mejores páginas de encuestas para todo el mundo puede trabajar todo el mundo que queráis tener aquí pues encuestas de españa de todas formas si intentéis registrar en alguna y no pone vuestro país ustedes registraron en todas las páginas intentar registrar si al registrar no ponen vuestro país en las características considerado donde mirarlo en lo para debajo el post y lo cambiar es aquí hay una pequeña explicación de las páginas de encuestas para todo el mundo las mejores páginas encuestas para todo el mundo hola hola amigos hoy vamos a ir viendo todas aquellas páginas para hacer encuestas en las que admiten usuarios de todo el mundo lo mejor que vaya probando todas poco a poco y os quedé con las que os resulten más rentables ya que para cada país mandan diferentes encuestas por lo que a lo mejor una misma página en méxico mandan cinco encuestas a la semana mientras que en colombia mandan una o en argentina mandan tres eso depende a todo el mundo nos va a llegar la misma encuesta también puedes visitar la lista de encuestas para usuarios de españa que lo tengo que poner aquí lo tengo que actualizar que lo tengo ya hecho y lo pondré aquí para que también pinche y os llevará que te puedes venir muy bien para ampliar tu cartera de páginas con la que trabajar aquí tenemos 8 lo he actualizado y estas son las mejores voy a ir para abajo aquí tenemos listado y tenemos morro aquí tenemos opinión burea o aquí clicsense aquí green pantera aquí global test market market agent puntocom futuro tal que es millo y ya están estas son las páginas que tenemos ahora imiten trabajar desde casa iremos al mono aumentando lo que tendremos que estar seguro que vamos a ir metiendo las mejores páginas aquí cómo hacer para ver aquí tengo una pequeña explicación pero a lo mejor esto no es suficiente como podemos hacerle pues le damos más información o llevar al post de morro aquí hay una pequeña explicación que está su característica mínimo de pagos un 6 con 25 dólares los medios de pagos paypal y script si no tenemos escrito lo podemos pinchar aquí y os llevará país ha aceptado todo el mundo de duración de la encuesta va entre 55 y 60 minutos cuanta más duración sea la encuesta más nos van a pagar pagos por encuesta entre 0 con 40 dólares y 3 dólares comprobante de pago puedes ver aquí mi comprobante pago idiomas del español inglés alemán francés etcétera nivel referido tal podemos pisar un vistazo aquí como necesitan lindex referido como me mandáis un envío me pedís la invitación a este correo y yo contestaré muchísimo aquí tenemos un vídeo y es que una explicación pues se lo podemos hacer con todos con todas las páginas que tenemos aquí por ejemplo vamos a opinión boreal bueno y vamos a ver ahora aquí tenemos como he dicho también una pequeña explicación que está su característica y aquí los países afectados españa méxico uruguay eeuu brasil alemania italia y otros países aquí no aparece vuestro país no se preocupe intentar registrar o si dentro de la página aparece vuestro país pero no aparece aquí en las características pero pone bajo del vídeo aquí bajo el post perdón pero pone aquí y me decís mira me podría registrar y ser del país tal y no tienen tus características y yo lo cambiaré para así que todo el mundo estemos enterados de todo el mundo tenemos la tengamos la oportunidad de duración de la encuesta de todo tipo de dos minutos diez minutos cuarenta minutos etcétera retiro mínimo 10 dólares vídeo de pago paypal y amazon aquí os aconsejo que siempre trabajar el 50 por ciento de vuestro tiempo en páginas de galardino otra vez de internet y el otro 50 a conseguir referidos y si no siempre vaya a ganar la cantidad os voy a trabajar a matar a trabajar y nunca voy a servir para para adelante es muy importante aquí tengo un bares para que se puede registrar pinche y aquí en el baño o llevar a la página de opinión boreal se registrae tiene ningún problema y ya él empecéis a trabajar no teniendo aquí españa aquí aparece todos vuestros países como estoy viendo un montón de países mira y a ver si está vuestro país y si está puede intentar registrar son muy importantes vamos a ir para acá son muy importantes vale entonces era muy para atrás era muy otra vez aquí aquí tenéis un montón podemos pinchar en cada uno mira hacemos 5 en un cuaderno y un lápiz y le damos aquí leemos no nos empapamos de la página me mandé la invitación os lo mando se registra y no de que se registre vamos al siguiente aquí lo que podéis hacer por empezar a registrar o ir a la de morro y la de y ya está la de morro en la que necesito mandaron invitación pero por ejemplo empieza por aquí opinión burea le dais ley bien veía el vídeo que ya estáis enterados pinche del baño registrar y apuntar los datos vuestro con que corre se ve registrado con pepito fulanito con qué nombre con este nombre no nombre de usuario este si tenéis si os ha pedido un pin pues este vale siguiente clic sense me registra con este usuario con esta contraseña y con este correo pin poco en este sitio lo pide este y se vaya a registrar con cada una cuando termine pues mira aquí tenéis muchísimos más páginas ver anuncios si quiere empezar y también y os podéis registrar tiene alguna de ellas no encontráis el post como lo decidió bajar del post y yo lo intentará hacer en ese momento cristo moneda rublos jugar móvil y al que no gana dinero a quien trabaja desde casa es porque no quiere y eso lo podría hacer con todos vale son muy fácil bueno dicho esto aquí abajo tenéis mis redes sociales si os ha gustado el post me podéis poner aquí un comentario y yo os contactaré en cuanto que lo vea y aquí y ya dicho esto yo creo que ha quedado muy claro como he dicho antes si tenía alguna duda me quiere preguntar algo debajo del post debajo del vídeo me lo podéis preguntar y como digo en todos mis vídeos si no estoy segurito en mi canal se puede suscribir pasa cuando son los vídeos y le puedes dar cierto que está para arriba nos cuesta dar más un foro un montón de grande eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos venga adiós